El paisaje que no se está enseñando, el sur es una roya. Cosa que la gente conoce, pero otras que la gente desconoce. Estamos con la artista Ana Casaré, ¿se pronuncia tu nombre? Sí, aquí la gente me dice Ana. Ana, veo que tú tienes unos libros fotográficos bellísimos aquí. Quiero, por favor, que expliques de qué se trata esto. Bueno, tratamos de presentar al país de otra forma porque no es exactamente lo que se está presentando en todas las promociones del país. El país tiene mucho más que su playa, tiene muchísima más calidad, muchísima más. Hay ocho microclimas en República Dominicana, lo que hace de República Dominicana un pequeño continente con muchísima diversidad de lo que no se está hablando suficiente. Entonces aquí, con helicóptero, traté de hacer fotografías que están sobrevolando todo el país. Entonces traté de enseñar paisajes que no se están enseñando. Por ejemplo, esta playa nadie la está enseñando. Y cosas que la gente conoce, pero otras que la gente desconoce. Aquí estamos en la frontera, la frontera norte, el río Masacre. Aquí tenemos Haití y aquí República Dominicana. Son paisajes absolutamente increíbles. La frontera es larguísima. Eso es, estamos del otro lado del Morro de Montecristi. Aquí son las salinas de Montecristi. ¿Cómo tú lograste hacer todas esas fotografías? Al principio empezamos a trabajar sobre este libro para hacer conocer el país. Nuevas perspectivas, República Dominicana. Era a una época, este libro salió en 2007 y esta era una época para que se conozca el país a nivel internacional. Se trabajó así y después la gente me conocía. Entonces yo trabajé con un investidor que venía aquí a invertir en el país y que necesitaba fotos de su terreno, fotos de... Dime una cosa, Ana. ¿Qué te ha inspirado a realizar este tipo de trabajo tan interesante? Yo sobrevolé varias veces al país por diferentes razones y me encantó. Y son vistas que nadie conoce. Y lo conozco bien de tierra y del aire. Y trabajé en otros libros también que son sobre medio ambiente y preservación de toda la zona y de todo el país. Y no hay suficiente también de preservación. No hay suficiente de cuidado porque es más bonito de lo que uno piensa. ¿Cuáles son tus principales descubrimientos? El sur. ¿Qué hay en el sur? El sur es una roya. La primera vez que yo fui en el sur, yo duré como tres o cuatro días pensando que mis ojos no habían visto eso, que no se podía. Normalmente los dominicanos del norte, del Sibaba, encontramos que el sur es un poco árido y un poco feo. Sí, pero son otro tipo de clima, otro tipo de vegetación y son otro tipo de belleza. No es porque una mujer es rubia que va a ser bonita. No es porque, ¿me entiendes? Esos son criterios de belleza. Hay muchísima belleza en el país. ¿Y entonces todo eso está plasmado en tus libros de fotografías aquí? Sí. Hay la montaña, no se habla mucho de montaña. Hay los saltos, aquí está el salto de limón. Y todo está visto de helicóptero. Ahí hay fotos del sur, del norte. Mira el pato, aquí se ve como un pato. Mira la riqueza del país. Oh, pero qué bonito. Sí, sí, sí. ¿Dónde es eso? Eso es cerca de Barraona. Y dime, ¿qué hay que hacer para tener un libro de eso? Bueno, se me puede contactar. Esto del libro está vendido a la sirena. Y si no, hay varios puntos que lo está vendiendo a cabarete, a varios puntos. Y si una persona está en Estados Unidos, ¿qué puede hacer para tener un libro de esto? Porque cuesta mucho dinero enviarlo. Esto, el grande está vendido en Amazon. Habría que pedirlo por Amazon. ¿Cómo hay que poner para encontrarlo en Amazon? Amazon, Nuevas Perspectivas, República Dominicana. Este texto ahí, ese texto que está aquí, y lo encuentran en Amazon. Sí. Y se lo envían directamente a su dirección allá. Sí. Por lo que bueno. ¿Y cuál es el costo en dólares? ¿Cuánto vale el dólar el grande y cuánto vale el pequeño? Aquí, el grande vale 1.500 pesos y el pequeño, yo tengo un especial, vale 250 pesos, pero yo le doy 3 por 500. Porque es un regalo, yo hice esto, que tiene fotos más recientes, porque es fácil de llevárselo, por la cuestión de los pesos. Es un regalo fácil y así se conoce más el país. ¿Cuántas fotos tiene este pequeño? ¿Tiene muchas? Tiene muchas, sí. Tiene muchas, sí. Bastante, y el país entero. Igual hay Samana, aquí hay la parte este. Mira, mira esa belleza. Me dijiste que ese álbum fue impreso fuera del país. Hola. En Canadá, por la calidad del papel, fue impreso esto en Canadá y esto en los Estados Unidos. Bien, entonces es muy fácil conseguirlo aquí en el país. Sí. Y también si vive fuera, en Amazon lo encuentran en libros. Sí. Pues si quiere enviar un saludo final para los amigos de Félix Corona Comunica. Sí, muchísimas gracias por venir aquí, muchísimas gracias a todos por escuchar y feliz día. Es el primero de mayo hoy y en mi país se da una flor que se llama Mugue, Mugue. Y entonces es mucha suerte a todos que yo les mando con estas flores. ¡Ah, pues gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!